Simplemente somos Láser, la megateca líder de los noventa Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más pequeño Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Decirlo que en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como el nuestro que daña a muy pocos Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás DJ Cristian Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos Pero sin amor Y ahora que al fin está En el aroma de tu ser Se trata de evaporar Lo tengo que retener Desesperado, asustado Lo busco pero el amor Desesperado Se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces, cantos Gente de cartón Todo el mundo busca Y pocos callan el amor Y ahora que al fin está Estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado, asustado Que se escapa otra vez Quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Tomar el letal de tu flor Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Que el amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Sol y sol, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Pa' los dos Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Las sombras van cayendo Sobre la ciudad Me encuentro tan solo Cansado de pagar Ese viento de amor De diversión Cuando te vi No quise más pagar Nuestra es la noche Nuestra es la noche Nuestro el momento No vamos a volar Tócame Quiero sentir tu cuerpo Mis manos Sobre tu piel Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías Láser Tal vez de mí No pretenda nada Y yo estoy loco Por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene Perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiendo Y por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya Nunca más No será Y presiento que ya Nunca más No será Siempre intento De mi mente Desprenderla Cada día más falta Me hace Quiero verla Ya mis nervios No soportan Su ausencia Fue cayendo en un abismo Por tenerla Y me amarra todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antidoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Solo momento Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme Me la recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de la tarea Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente Era probablemente La primera vez Se fue apagando el cuero En un silencio nuevo El sol besó El sol besó Su frente Y despertó Lace ¿Quién le habría robado Su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado Hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado Su espalda? ¿Quién le habrá amado? Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Te olvidaste de mí después de sentir tus labios Te olvidaste de mí cuando menos creí perder tu amor Te olvidaste de mí por gozar y reír y hacerme sufrir sin mirar mi dolor Te olvidaste de mí y no sé lo que haré No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Mis besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Lluvia Y donde vas, frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero al cuantas mal de tu amor se fue Que sabe donde, en que lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo y a mi Donde quiera que te encuentres Láser Meex Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus calles crecé Así como se fue Así vendrá En anas de vicia Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño De mi vida y la vida Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro sueño Acá Imagínate Que yo no soy yo Él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis cerdos Que te pusieron la trampa Si mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Yo El último De todos tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer No digas no Ponle agua fresca En un jarrón Lleva al duro Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien ama Tiempo a tu mamá Tiempo a tu mamá Tiempo a tu mamá ojos, tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que te hacen olvidar el tiempo y volar y volar, cual si fueras al viento y estalla el volcán que yo llevo por dentro y sobre tus pechos, descarto y silencio. LASER DISPLAY La gente que sí sabe de música Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias su cuerpo me rogaba que le dieran vida tomí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia mi cuerpo fue gozo durante un minuto mi mente lloraba a tu ausencia no lo volveré a hacer más no lo volveré a hacer más una esgría una esgría la volada a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú que eras tú que siempre serás tú lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo siempre que me he mirado a los ojos y cogido por manos yo me he dejado llevar por mi cuerpo hoy me he comportado como un ser humano lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo cuando te alejas por un segundo tu siempre estas en mi pensamiento y si te acercas por un momento me da vueltas este mundo cuando te toco no se que siento es como si fuera perdiendo el rumbo mira mi piel como se despierta yo me siento vagabundo mira mi piel cuando rosa con tu piel se despierta el sentimiento más profundo mira mi piel cuando rosa con tu piel alza el vuelo y yo me siento vagabundo tu dejas mis manos correr por tu cuerpo todo es tan lindo al sentir tu piel y te acaricio te beso despacio y empieza un nuevo amanecer te miro en silencio no quieres hablar me voy acercando no quiero esperar y brillan tus ojos en la oscuridad somos como ríos del mismo lugar es la primera vez que tu cuerpo siente el roce de mis labios porque en ese preciso momento tu vestido se deja caer primera vez primer amor perfume de rosa melodía de canción primera vez primer amor no hay nada que temer ahora tu dueño soy yo porque dudas de mi amor si yo te quiero porque dudas de mi amor si no te miento porque dudas de mi amor si aun en silencio yo no puedo controlar tanto deseo eres la única mi amor tu eres la única la dueña de mi corazón y no te miento eres la única mi amor tu eres la única la que robó mi corazón la que yo quiero la única la única la única que tengo la única que amo la única que quiero la única la única la única que adoro la única en mis sueños la que yo mas respeto quédate quédate aquí esta noche será la última vez que te lo implore quédate que mas podría pasar si el se llegara a enterar lo va a tener que aceptar quédate quédate te necesito porque pagar nosotros tan alto sacrificio no entiendes que estas a merced de un demente el hace de ti lo que quiere y tu no le amas le temes no entiendes que nada te impide dejarlo te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado decídete esta vez y quédate poder tocar tu mano estar siempre a tu lado es importante es importante es importante para mi estar donde tu estas me hace feliz me gusta me gusta para desafiar tus ojos no podrás escapar de mi donde vayas iré por mi será como el amor de una novela no habrá fuerza ni razón que me detenga no podrás no podrás escapar de mi no podría vivir sin ti tu amor se me ha subido a la cabeza me controla el corazón y las ideas las ideas láser yo soy un tipo que mire este mundo de frente miro la vida sin miedo a saber donde voy digo que no si no quiero y del peligro me alejo tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza yo no estoy en esa mi gran vacilones a toda la gente a ayudar escucho la radio que laña que mi corazón mirando la luz de una estrella aprendo que la vida es bella y poco me importa si el mundo me llama careta 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 que mira la vida al revés estás entregado y no ves lo bueno que hay en otras cosas Tú me quédate despacio, álmame con tiempo, para el calentario, pegando a mi aliento. Toma tus brazos, quédate conmigo, quiero recorrerte todos tus caminos. No te importa nada que todos lo griten, que yo soy tu amante, si tú estás contenta de estar en la sombra, siempre que te amaré. No te importa nada que no puedas verme, siempre que tú quieras, si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo quieras. Tú me quédate despacio, álmame con tiempo, para el calentario, pegando a mi aliento. Y tomo todo, orgullo y vestido, porque quiero amarte, y entonces te digo. No te importa nada que todos lo griten, que yo soy tu amante, si tú estás contenta de estar en la sombra, siempre que te amaré. No te importa nada que no puedas verme, siempre que tú quieras, si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo quererás. Ella se hizo deseo, en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso. Juntos a un lado del fuego, nos olvidamos del tiempo, y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho, si esto no es amor, pero qué es esto. Y nos pegamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mi lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que te ofende tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Nadie, esa mujer que tú llamas infame, merece respeto, por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando te deseo. Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo, y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo. Nadie como tú, sueña entre mis brazos, y muere despacio, al sentir mis manos. Nadie como tú, nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama, cuando nos amamos. Pero estás tan lejos, y mi fuerza es poca, y el deseo me llama, la noche me llama, a entregarme a otra. Y apago la luz, y apago la luz, para recordar el olor a ti, y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz, para recordar el sabor a ti, y apago la luz, para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo. Esta calle trae recuerdos, soy de ti, que no logro abandonar, por más que quiera. Trae recuerdos, tan lejanos, soy de ti, que a la esquina creo ver tu rostro, señalarme. No hago caso, y aunque trato, de olvidarte, mi cabeza más se empeina, en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó, cada parte de ella es reflejo, de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho, en cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel nuestro lugar, viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae al recuerdo, el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Mira mis ojos brillan así por ti, te deseo a morir, mira la gente, mira la gran ciudad. Se detienen por ti y por mi, si nos ven besar, sonriendo dirán, que par de locos. Darme un beso así, es ir al paradiso, es casi un hechizo. Darme un beso así, me llena de calma, me llega hasta el alma. Amiga déjame decirte todo lo que siento, ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga yo le siento celos hasta el propio viento, conmigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Que locura fue fijarme justo en ti, y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otro dueño. Que locura fue fijarme justo en ti, y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve más allá del deseo y el actor, no estabas embriagada de falso querer. Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado. Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Renuncio al calor que saciaba mis ansias. No, no sé cómo pude, no, no te lo haré. No, no te lo haré. Me fallaste. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes ser fiel. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes querer. Me fallaste. Me fallaste. Ya tú no cambiarás. Me fallaste. Me fallaste. Desde que no estás aquí, desde que muero por . Parece el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde este 13 de abril. Parece que no hay nada que abrim noticed la mirada que guardo de ti. Un corazón de papel, pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer Él le toque tu voz y tus palabras Aún sigue aquí Las huellas de tus pasos por la casa Las llevo en mí Y al aire tan sufrida tu corazón Viva entre los fríos de mi cara Me encurriaga amor, me arrastra Amor me mata Te propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo Simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo Simplemente Que seas mi terruño Y buena suerte Te propongo Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentirte tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Cueva suceder La vie en la calle Cerraja Toreando con la bolsa Un autobús Llevaba medias negras Y mini falda De cuero marrón Me dijo Tienes fuego Tranquilo Que no hago nada ilegal Salí ayer del paleo ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Allí empezó la lluvia Cuando andaba con paraguas Y allá no ¿A dónde vamos, rubia? A dónde tú me llevas Contestó Así es que fuimos hasta Mi casa en el condado Le advertí Con un colchón Nos basta De estufa Corazón Te tengo a ti Recalenté una sopa Con vino, tinto, pan Y salchichón De vacilón Y a la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó Dilo que nunca tuve Más religión Que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube Aquella madrugada Me colgué Ay, cómo gocé Estaba solo cuando La luz del sol me dio Y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo En mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera Con mi cartera Y con mi reloj Peor es que se pueda Robándome además El corazón De noche piel velada Y a plena luz del día Que era un vino Maldita madrugada Y yo nunca me creía Estilocón Y si en la calle Serra Te la encuentras Dile que le he escrito Un son Ay, de corazón Llevaba medias negras Y mini palta De cuero marrón Que esa la ha sido Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo canto por no llorar Pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras Y me robó el corazón Vaya el lío Que me metió Esa mujer el corazón Me llevó Llevaba medias negras Y me robó el corazón Maldita madrugada Que yo la vi Ya muy descarada Se burló de mí ¡Ay! ¡Ay! Llevaba medias negras Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista ¿Soy de que soy masoquista? Yo no sé Llevaba medias negras Y me robó el corazón Me llevo el reloj Y la billetera Me dejó vacía Toda la nevera Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y si en la calle Cerra te la encuentras Dile que le dedico Espeso Lai, 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 lai Cristian DJ Service Les agradece su compañía Por esta noche Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!